Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora es tiempo de presentarles las primeras planas de los proyectos más importantes de circulación nacional en nuestro país. Comenzamos con el diario Excelsior, el periódico de la vida nacional, que en su nota de 8 nos dice Sin identidad, el 89% de los cuerpos hallados en fosas clandestinas. La PGR ha reconocido 142 de 1,273 cadáveres. De 2006 a 2013, la dependencia federal tiene registradas 34 averiguaciones previas relacionadas con esta problemática. En otros temas esta mañana, el diario Excelsior nos muestra un tema de análisis y reportaje. Se llama Los Zetas controlan el tráfico de cubanos. El cártel domina el arribo de cubanos a Isla Mujeres, Cozumel y Cancún, además de Quintana Roo, según fuentes del Gabinete de Seguridad. El día de ayer, nada más, autoridades rescataron a 60 inmigrantes que permanecían privados de su libertad en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, en Tamaulipas. En otros temas, la fotografía de portada de esta mañana, el diario Excelsior, está dedicada al hombre que muriera el día de ayer y que además plasmara su trabajo literario en las principales planas de este diario en la década de los 60. Se trata de Manuel Carvallo, crítico literario que murió a los 84 años de edad a causa de un infarto fulminante horas después de regresar al desito federal proveniente de Valle de Bravo. Así lo confirmó Rafael Tobari de Teresa, quien además, este escritor, fue autor de más de 150 obras con libros de entrevistas, poesía, cuento, ensayos, poemas, entre otros. Quiere conocer más detalles sobre su obra en el interior, en la sección de expresiones. Este día, Excelsior le presenta todo a detalle. Vamos a pasar a lo que esta mañana nos trae El Universal, el gran diario de México. En su nota de 8 dice, entre comillas, captura de capos mejora la imagen. Esto lo dice el canciller mexicano. Hay resultados en seguridad, advierte José Antonio Meade, el secretario de Relaciones Exteriores. El mundo reconoce la transformación de México, asegura el canciller mexicano. En otros temas, la fotografía de portada de esta mañana, el diario Universal, está dedicada al tema de la línea 12 del metro. Aquí vemos cómo un ciudadano mostró cuán ancho es la diferencia entre la plataforma peatonal y el andén por donde pasan los trenes. Para muestra, un botón. El espacio entre la puerta del vagón y el andén en la línea 12 del metro caben, por decir algo, las ruedas de una carriola. Aquí la imagen periodística de esta mañana del diario El Universal. Vamos a pasar al diario Reforma, corazón de México, que esta mañana en su nota de 8 nos dice, aterrizan planes del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Presentarán esta semana sus proyectos despachos internacionales. Se reunirán con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver propuestas de cómo sería la nueva terminal en Texcoco. Esto es lo que dice el Reforma. En otros temas, la fotografía de portada esta mañana del diario Reforma está dedicada a las patrullas de Cuauhtitlán Iscali. Como usted puede verlas en la imagen, pues evidentemente están sin uso. Violento y sin patrullas. Así es Cuauhtitlán Iscali, el municipio más violento del Estado de México, donde van 35 ejecuciones nada más en este año y prácticamente la mitad de las patrullas no están en operación. ¿Qué dice esta mañana el diario Milenio? En su nota de 8 nos dice, exhibirán los abusos en sistema financiero. La reforma fiscal obliga a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar con detalle de las irregularidades. Ha aplicado 114 penalizaciones a bancos, 60 en firme por 53.8 millones de pesos. El reto sigue en litigio. Sancionará también a fondos de inversión, operadores de bolsa, analistas y particulares. El PAN obstruye las leyes secundarias, acusa el PRD, apuesta el PRI a mayorías. En la fotografía de portada vemos las puertas principales del Palacio de Bellas Artes, donde este lunes iniciará nuestro país las conmemoraciones a la obra y vida de Gabriel García Márquez, quien muriera el pasado jueves. Afina en homenaje a Gabriel García Márquez, el titular de Conaculta, Rafael Tomás y de Teresa, acudió a la casa de Gabriel García Márquez para detallar con la familia del escritor el reconocimiento que se realizará este lunes en el Palacio de Bellas Artes. En el programa se prevé los discursos de los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Colombia, Juan Manuel Santos, quien viajará a nuestro país. De hecho, ya llegó hace unas horas, precisamente también para inaugurar estas conmemoraciones al Grande de América Latina. ¿Qué dice esta mañana el diario La Jornada? En su nota de 8 dice, La dependencia alimentaria del país, alarmante, entre comillas. Crece el abandono del agro, subraya reporte de la Cámara. Insuficiente la producción nacional, dicen consorcios, controlan los mercados. La importación de productos básicos es del 45% de lo que se consume en el país. En endulzantes, las compras se dispararon 23 veces desde el Tratado de Libre Comercio con América Latina. En la fotografía de portada esta mañana, vemos el Viacrucis del Migrante. Más de 800 centroamericanos y activistas de derechos humanos participaron en la caravana que el día de ayer llegó a Coatzacoalcos, Veracruz. Sus demandas se concentran en que haya más seguridad en la ruta que recorre el ferrocarril apodado La Bestia, que haya libre tránsito para migrantes en México, y también piden la desaparición del Instituto Nacional de Migración de nuestro país. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de lunes 21 de abril. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.